El profesor es para... mensajes. ¿Mensajes? ¿No quieren pedir un mensaje? Sí, sí. Ahí. Y este, lo de que poco necesito, ¿verdad? Se viene la próxima semana, ¿verdad? Sí, está bonito. Se viene la próxima semana. ¿Ya? ¿Qué ha dicho? Pues, ¿qué es lo que se va a hacer? Sí, 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 sí. Pero el día lunes ya, yo tiramos una vez para ver qué me dice. ¿Ya? O el jueves. Pero yo no puedo salir más de ahí, ¿qué me conoce? Bueno, tiene que hacer un trabajo de investigación. No, no, no. No, no. Entonces, así claro, no, no sé qué es un día. Así claro, no, pero no, yo no le pegué así. Así claro, no, porque yo no escucho. Ternos a las seis o media. Y nosotros morres andamos las ocho a las. Todo el día que te vas a almazar, ¿está? ¿Tú tienes? Te vas a leer, te vas a almazar. No, 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 es un día, no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? No, mucho, mucho. No, mucho. Ya, entonces, vamos a sacar mis amigos a la mañana. Almozamos y deberíamos hacer cosas. ¿Pero por qué vamos a hacer? Conversamos, vamos a ver qué se puede hacer. ¿Alguna también qué se puede hacer? Claro. Hay que ser bonito, ¿bien? A ver. Entonces, aquí, le pongo acá. Bien, a ver. Esto mismo. Pase el híbrito. No te olvides. 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 Muestra locura. Me hicimos, ¿bien? No te olvides. Lo supuesto. Mira' hasta qué, ¿bien? Gracias.